Hasta hace no mucho tiempo estos dos señores que están acá en la mesa, mucho que ver entre sí, no tenían. Pero ahora han hecho una alianza, han hecho una alianza, se están saludando, han hecho una alianza, van a presentar, ahora les voy a preguntar a dónde van a competir, pero Gustavo Vera, Guillermo Moreno, acá los tengo, han hecho una alianza bendecida por el Papa, deduzco. Pero, ¿por qué decís que no teníamos mucho que ver? ¿Crees que te recuerda la cosa que decía este gobierno? Sí. De Cristina. ¿Recordala? No vamos a aburrir a la gente, pero bueno, digo, vamos. Mirá, muy concreto, a ver, Guillermo Moreno es una persona que entró como salió de la función pública, ¿no? Por lo tanto compartimos valor de honestidad, primer cuestión. Puede tener diferencias en tal o cual procedimiento, que lo he dicho públicamente, pero tuvo el coraje para enfrentar a los formadores de precios, para controlar el comercio exterior y para que la gente llegara a fin de mes, ¿sí? Y entró como salió. Eso para mí es un valor importante. Segundo, estratégicamente, los dos reconocemos en el Papa Francisco al hombre que está cambiando el mundo. Y en la encíclica laudato así, la agenda del presente y el futuro. La cuestión del cambio climático, la cuestión de las sociedades inclusivas, tierra, techo y trabajo, enfrentar la cultura de Descartes, luchar contra la nueva forma de esclavitud, son cuestiones que tenemos en común. Y sí tenemos en común que el padre Jorge en su momento y después Francisco fue quien nos avientó y nos forró y nos formó en muchas de las cosas que defendemos. Hunden sus raíces en la doctrina social de la Iglesia. Bueno, vos estuviste allá y cuando volviste trajiste buena parte de las cosas que habías conversado con el Papa, ¿no? Las que conversamos con el Papa siempre yo mantuve en mi ámbito privado. Bueno, pero es cierto que, bueno, él me permitió en la despedida que nos sacáramos una foto y me dijo, la pueda hacer pública. Le pedí permiso y la hice pública. Y esto es lo que venimos transitando. Más allá de la afinidad, los une también, cierto susto por Macri, me parece, ¿no? ¿Susto? ¿Eh? ¿No? ¿Susto lo que tuviste vos hoy que casi te meten preso porque ya era vos que hiciste el operativo ese? No, 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 no. ¿No? No, yo no. ¿Un fuerte apache? No, no, no. No, yo no. Un equipo nuestro. Susto de Macri. ¿No? Pero Macri... Por aquellos borgianos del amor y el espanto. No, no. Pero bueno, me va a tener susto alguien que mueve la colita en un balcón. Te da susto eso. A mí no. Si a vos te da... No, no, no. Bueno, entonces no, susto no. Ahora, confrontar con un gobierno oligarca, desde ya que sí, alguien que gobierna para mil familias, está claro que él está parado en un lugar y nosotros decididamente estamos parados en otro lugar que estamos parados en el lado del pueblo. Eso sí, no hay ninguna duda al respecto y los dos estamos parados en la vereda de lo nacional y popular. Y Macri y su gabinete y su jefe de gobierno de la ciudad está parado en la defensa de mil familias. Cuando yo empecé a decir esto, y ahora queda claro, defiende el interés de mil familias. Y los argentinos decidimos, gracias a Dios, que vamos a resolver nuestras contradicciones a los dos años votando. Y ahora, entonces, los vamos a votar. Ustedes se van a presentar a la paso dentro de qué espacio, el justicialismo, el Frente para la Victoria... Dentro de un espacio que es la máxima unidad de acción de sectores del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, la centro izquierda, incluido, ojalá que también participen Claudio Lozano, Tejadman. Pero todos prometen ir a la paso y después no va a ninguno, porque después lo dicen este sí, este no... Nosotros hemos tomado muy seriamente este desafío de unir al campo popular y, humildemente, desde nuestro sector, pretendemos, digamos, colaborar, digamos, para que esto sea efectivamente así. Se lleva una lista por acuerdo, o si no se compite la paso, pero con quienes más afinidad tenemos, digamos, dentro de ese amplio espectro que es la máxima unidad de la acción, es con Guillermo, por las razones que te mencioné antes. O sea, iría en una lista conjunto, usted presenta una lista conjunto. Estratégicas y de valores. Y aparte del coraje para enfrentar situaciones bravas, con los precios, con los formadores, nosotros con la mafia, creo que lo que menos tenemos es susto. Y después les queda, digamos, ¿cómo se llevan con los otros sectores? Porque supongo que habrá, no sé, listas de la cámpora, listas de... Sí, 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 probablemente haya otro conjunto de listas, si no se llega a un acuerdo consensuado, se va a tratar de buscar un acuerdo consensuado, y si hay listas, está bien que enfaticemos cada uno el perfil que considera que más aporta a la reconstrucción del campo popular. Un punto de debate indudable va a ser Cristina. Con los porteños, entre nosotros... ¿Por qué? Pregunto. No, de ninguna manera. Cristina tiene que tomar la decisión de si va a ser o no va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Y aquí estamos hablando de una elección... No va a ser nacionaliza la campaña. Bueno, pero ¿y por qué vamos a...? ¿Con quién debatiríamos el tema de Cristina? ¿Entre nosotros? Por ejemplo. ¿O con la ciudadanía? Entre nosotros no va a haber ningún debate. Cristina, no hay ninguna duda que la dirigente del Movimiento Nacional Justicialista, que más votos tiene, eso no lo cuestiona nadie. Porque los aciertos o los errores que se han cometido en nuestro gobierno claramente están sometidos al debate público. Pero no es Cristina, es un gobierno. Y más en la ciudad que no tienen ni siquiera jefe de policía. Tienen ese jefe de policía preso, embargado procesado, a Calviño que lo sacaron por la ventana, una crisis de inseguridad enorme. Cierto, se nos pasó, hay que decir que a Calviño... Lo sacaron por la ventana por nuestras denuncias. No salen la tele, pero en los diarios hemos insistido frecuentemente con las tres causas penales que tenían abiertas el señor Calviño. Un dato que los medios no registran masivamente, y es que la propia Dirección de Estadísticas y Censos de la ciudad indica que creció la pobreza y la indigencia al 13, al 18%, con un presupuesto de 8.200 millones de pesos en desarrollo social. Es casi lo equivalente a Merlo y Matanza juntos, todo el presupuesto. No tendrías que tener pobreza e indigencia. Tenés una ciudad con 178.000 millones de pesos que no puede resolver los problemas de seguridad, los problemas de pobreza, que no puede darle a los docentes un aumento por encima de la inflación, que no puede garantizar el acceso a la vivienda, concretamente. Pero donde Macri viene ganando tres elecciones. Bueno, y vos fijate, vos dabas índices de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, los tres primeros distritos que están en el ranking son dirigidos por Cambiemos. Son de ellos. Son de ellos. Y de los cinco primeros tenés cuatro de ellos. Excepto en San Martín. La luz morón y tres de febrero pusiste ahí. Porque ahora no solo no les gusta trabajar a Macri y su gabinete, parece que a los intendentes de Cambiemos tampoco, por eso te pasa eso. Claro, son vaguitos. Hay como una cultura del no trabajo en este esquema de... Ya no les voy a decir más de celebrados ahora. Estás moderado ahora. Sí, ahora que ahora le vamos a empezar a decir hiperventilados. Muy fino, muy ióvico eso, sí. La verdad que tanto está transitando en esos ejercicios de respiración que no les queda tiempo para trabajar. Y entonces te pasa esto que te está pasando y lo que le pasa al pueblo argentino, que prácticamente ya no come. ¿Viste que bajó la producción? Consumo de leche. No, la producción en los sectores industriales bajó muchísimo los textiles. Pero también bajó la fabricación de alimentos. Increíble. Pero bueno, esto nos pasa porque estas bestias duplicaron el precio de los alimentos en los primeros 15 días de que llegaron al gobierno. Gobiernan para mil familias. Si vos estás en las mil familias te va bien. Si no, te va a ir mal. Y les va mal. Y les va mal. Les va mal a los laboratorios medicinales, a la metalmecánica, les va mal a los textiles, les va mal a los petroquímicos, les va mal a los químicos. ¿No está realmente en el voto? Sin duda. ¿A pesar de que esté bajando la inflación? Sin duda. Bajando. Bueno, también siempre la podés poner en un nivel que después... Está bajando los niveles del gobierno del kirchnerismo, también hay que decirlo. Pero bueno, ellos la preguntan como un éxito. No, no, no. No, no. Salvo en el año 2014, estos niveles nunca los tuvimos en nuestro gobierno. En el 2014 superamos el 20%. Pero estos niveles no los tuvimos en ninguno de nuestros años de gobierno. De ninguna manera. De ninguna manera. Si se prolonga lo que se está viniendo, pues dicen que 1,6 para mayo, si se prolonga. A mí me está dando 1,9 mayo, pero en general no se está dando a todos bastante parecido. Y sí, también estás bajando la inflación, que vos me preguntaste, te dije que no iba a ser un tema, el tema si no iba a ser el nivel de actividad, desocupación y demás. Y ya festejaste, pasaron de largo, pero festejaste hace 15 días que pasaron el billón 200 entre el EBAC y lete que tiene el Banco Central. Un billón, o sea, un millón de millones. Es una bomba de tiempos a deuda interna. Yo lo que te puedo decir es que no hay ninguna capacidad de que si no se renueven le den la plata, porque no está el papel ni la tinta, no hay manera. Todo esto lleno de plata no te alcanza. Ni que lo hagas en billetes de mil te alcanza todo este estudio lleno de plata. Así que, la verdad, que tenemos que rezar para que sigan renovando todos los martes que se hacen las licitaciones, ¿no? Sobre todo con el panorama en Brasil, ¿no? Bajando la tasa, bajando real, y esperemos que los capitales no se empiecen a fugar, porque si no Argentina está en un problema gravísimo con esta trampa monetarista en la que nos metió Sturzenegger. En un programa de Canal Rural, que es del Grupo Clarín, un economista de lo que estabas entrevistando, dijo, La verdad que tengo que reconocer que Macri tiene suerte, ¿eh? Porque el martes renovó las LEVAC y el jueves fue lo de Brasil. Y si hubiese sido al revés, el jueves, el martes hubiese sido lo de Brasil y el jueves, el periodista no le contestó. Lo mismo te digo, pero fue en uno de los programas del Grupo Clarín. No pueden tapar el sol con las manos. Entonces, han hecho una barbaridad, este diseño del experimento oligárquico ha concluido, está terminado, y tenemos que transitar en paz las elecciones para que después se empiece a cumplir. Pero ese transitar en paz no coincide con tu análisis, vos me decís que hay activado una bomba de tiempo con la LEVAC, Yo dije, este experimento oligárquico está terminado. Así que mansos y tranquilos transitando en paz para ganar las elecciones muy bien, muy bien, y que después se cumpla el plan de Dios. Esto es lo que estamos diciendo. El plan de Dios me suena un poco ambiguo. ¿Qué es ambiguo? No es el plan de Dios. Dios no es ambiguo, Dios es Dios. Dios es Dios. Demasiado filosófico para la discusión. No, 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 no es ambiguo. Nosotros necesitamos transitar mansos y tranquilos, la paso y octubre, para que quede expresado con precisión en los espacios institucionales lo que vos ves en la calle, que esto está terminado. A vos está claro que si tenés una tasa de interés de 25 puntos en dólares, la desocupación... La foto del día de hoy es complicada, hay que ver si la gente todavía cree que esto tiene para más opciones. La foto del día de hoy está complicada. Y la película del año y medio que llevan está complicada. No hay ninguna duda que se sustapone, sustapone. La política y la economía, la economía y la política. Pero hay un tránsito en la economía que va tomando su propia dinámica. Al margen de la voluntad de la gente, los martes, un martes por mes, vencen las LEVAC. Y entonces está la decisión, de algunos, ¿no?, de la gente, ¿no?, de los que viven en Lanús, en Lomas, de algunos, más bien, de sigo o no sigo. Ese tránsito tiene su propia realidad al margen de lo que nos pase. A nosotros con un voto o dos votos. Eso han generado ellos en su desorden mental. Ellos han instalado ese tema, no lo heredaron, no lo... Ellos lo fueron generando. Ellos generaron la duplicación del déficit fiscal. Nadie los obligó. Ellos dicen que es una bomba de tiempo que ustedes le habían dejado un quebrado. Pero ¿cómo vamos a hacer si están los datos que ellos mismos publican? Nosotros le dejamos un déficit fiscal, es cierto. Ellos lo duplicaron. Pero ¿cómo va a ser? ¿Qué tema tenemos? ¿Otro dejamos un stock de LEVAC? Es cierto. Ellos los multiplicaron por lo menos por 10. Bueno, son ellos los que están haciendo esto. Nadie sobrevuela la cuestión de que esto es una herencia... Que si se mantiene así es una recesión profunda. Y si no se mantiene así porque los capitales se llegaran a fugar, sería una devaluación espantosa. Con lo cual se impone, la racionalidad impone una concertación de precios y salarios. Si el gobierno tuviera un mínimo de 60 días... Pero no es lo que va a hacer este gobierno. Cuando el gobierno no lo quiere hacer, queremos que el voto... No está en su ADN ideológico. Queremos que el voto popular le exprese claramente que la gente no está plebiscitando este ajuste brutal. Y que evidentemente hay que buscar una salida de reconstitución del mercado interno para generar trabajo. ¿Ven polarización o ven un escenario tripartito, un frente renovador? Yo estoy viendo una polarización entre el peronismo y el gobierno. Sin ninguna duda. Yo recibí las encuestas que nosotros hacemos hoy. Y en los tres cordones de la provincia está solillando el 50% de votos peronistas. Sí, de votos peronistas, obviamente, ¿no? Ahí lo que podés vos decir... ¿Incluye el frente renovador o no? Bueno, ¿cuántos votos peronistas del frente renovador e incluso que en el ballotage votaron a Macri recuperamos? Ya te lo he comentado a vos que nosotros cuando recuperamos un voto peronista que votó a Macri vale doble. Porque es un voto que baja de allá y es un voto que sube. Si me vota el mismo que ya me votó, vale uno. Pero si me vota uno del otro, vale doble. Y nosotros tenemos que recuperar los votos peronistas. Lo que se está viendo en las encuestas es una fuerte recuperación del voto peronista, incluso en la ciudad de Buenos Aires. Si nosotros recuperamos los votos peronistas que se llevaban los amarillos y que es difícil que vuel sigan votando amarillo, bueno, vamos a tener un crecimiento importante de los votos del Frente para la Victoria, fundamentalmente aportados por el peronismo. Eso se va a ver en la zona sur de la ciudad. Si pintamos de celeste y blanco la zona sur de la ciudad, es que está pasando lo que yo digo. Entonces se va a estar viendo en los próximos 60 días. En este momento todas las encuestas se están colocando a este Frente en el segundo lugar, creciendo, arriba del 25%, y muy lejos está todavía la candidatura de Lustó. Casi 10 puntos arriba. ¿Es un Frente tripartito o lo de Lustó es testimonial? Por el momento Lustó no está superando el 15% de los porcentajes de los votos en las encuestas. Obviamente puede cambiar. Sí está creciendo, sí ha crecido las encuestas que se han hecho de abril a mayo, este Frente concretamente, incluyendo al Frente para la Victoria, distintos espacios del PJ, distintos espacios de la centro izquierda, y la opción que estamos tratando humildemente de construir con Guillermo, está dando que hablar. Casi te diría que es el dato significativamente más novedoso. Lo que ha pasado en la última semana, que es el crecimiento del Frente para la Victoria de 5 puntos, se asocia a la recuperación de los votos peronistas. De ahí el debate interno también. Sí, y también al virtual relanzamiento de Cristina. Cuando fue el relanzamiento de Cristina, nosotros salimos a la calle a preguntar qué pensaba la gente. Cristina se presenta candidata. ¿Vos la votarías, no la votarías? Sí, definitivamente, por como estamos ahora, sí. No, ya tuve la oportunidad, hay que renovar. Es así de simple, todo tiene su ciclo. Por supuesto que sí, sí, sí. ¿La votarías de nuevo? No la voto. ¿No la votás? No. ¿Por qué? Porque corruptos, no. Ahora se postula a Cristina como candidata. ¿La votarías? Sí, ¿cómo que no? Aunque haya cagado a medio mundo, igual la votarías. ¿Por qué? Y sí, porque con Macri lo estamos cagando de hambre. No rotundo. ¿Por qué? Por todo lo que pasó y apostaría a un cambio que lo hice últimamente. Y lo seguía apostando al cambio. ¿No te importa por ahí el tema de las causas judiciales? Creo que el gobierno actual también tiene varias cosas que aclarar, así que estaremos en lo mismo. Pero en comparación a las dos gestiones, creo que la teoría fue mejor. ¿Le vas a seguir dando tu apoyo al gobierno? Sigo, firme. ¿Le darías el apoyo al gobierno de vuelta? ¿Cambiarías el voto? ¿El gobierno o el anterior? A este. No, tampoco hay que cambiar. ¿Le darías un tiempo más al PRO? Al momento, por el manejo que vino teniendo, creo que está más que demostrado que no tiene la capacidad para llevar el mando del país. ¿Qué le parece el gobierno actual? No, no. No, no. No me convence. Y bueno, hay que buscar otra alternativa, no sé. ¿Y antes con Cristina, cómo estaba, Álvaro? Está muy re bien. Te imaginas que todos los días te comía asado. De piola, aunque no me crean. Ahora con Macri ni pollo, ni alita podemos comer. ¿Tienes algún candidato, alguna figura que se te pueda ocurrir que le daría bien a la política? A mí hasta ahora la que me gusta la Carrió. Y me gusta la gente así, que denuncia, que habla, que... Pero parece que todos están cortados por la misma tijera. ¿Qué figura nueva te gustaría? ¿Quién te gustaría que aparezca? No hay figuras nuevas. Son todas las mismas de siempre. Todos roban. Yo no voy a decir que están bien que roben. Por supuesto que no, nadie dice eso. Pero tampoco correr el eje con la cuestión, ¿no? Porque hay otras cosas más profundas por detrás que debemos discutir como sociedad. ¿Cómo pensás que le puede ir a Cristina? ¿La gente la va a volver a acompañar? Y sí, aunque haya robado, pienso que sí. Dio muchas cosas que Macri no dio. Hay mucha gente que la quiere a Cristina todavía. No como persona solamente, sino como presidenta de una república, ¿no? ¿Cómo pensás que le va a ir a Cristina en la provincia? No, no lo veo bien. Con todo lo que se salió de lo que hicieron en el gobierno de ella, no lo veo bien. ¿Puede haber un voto castigo a Macri respecto a lo económico? Sí, puede haber, sí, claro. Yo pienso que sí. De mi parte hasta puede ser que le metan un voto castigo. Un detalle interesante de cuando hicimos esta encuesta, por cierto, digo, es más lo que dice la gente que el muestreo estadístico, solamente para que escuchen y vean las caras de los que opinan, es que los que vivían en provincia en general se inclinaban por Cristina y los que estaban en capital en general no querían saber nada con el regreso de Cristina. Así de sencillito. ¿Te gustó el que decía que comían asado? Todos los días, decía. Ahora no puede comer ni alita. Sí. Fue bueno. Ese te gustó. Ese te lo mandó a ti vos, ese. Ese me lo mandó a ti vos. Escuchame, eso le pasa a todos los sectores populares. Ni alitas te digo. Ocho de cada diez argentinos que trabajan no están llegando a fin de mes, lo dice el propio INDEC. O sea, el propio gobierno calcula que una familia de cuatro personas para poder vivir necesita mil pesos por día, es decir, 30 mil pesos. Y el propio INDEC te dice que el 80% de la población económicamente activa gana menos que eso. Por lo tanto, hay ocho de cada diez argentinos que trabajan que no están llegando a fin de mes. Es básico. Vos imaginate que le faltan cuatro meses para la elección, por los puntos todavía, ¿no? Cuatro o cinco. Va a ser en octubre. Y tenés que llegar a agosto para las PASO, que es el precalentamiento. La situación económica va a estar peor. Peor. Porque te estás comiendo la comida de la alacena. Vos, cuando terminó nuestro gobierno, abrías la alacena y estaba llena. Bueno, con eso aguantás. Ahora ya la alacena está vacía. Y encima te estás quedando sin moneda en el bolsillo. Y no hay salario que lo compense, como decía el ministro de Hacienda, con el tema de la baja de la inflación y la recuperación de los ingresos. Porque en realidad no hay paritaria que te pueda empardar la bestialidad que hicieron con la comida. Que la aumentaron en 15 días del 70 al ciento y pico por ciento. Porque el ciclo Macri, vos lo tenés que empezar a mirar ya en octubre. Ahí es donde se dispara el precio de la comida. Bueno, ahí es donde vos empezás a ver que se dispara el precio de la comida. Y se empieza a empobrecer el pueblo. Entonces, a octubre vas a llegar con dos años de recesión con la comida cara. Ya nada en la alacena. Ya no se junta la familia a comer un asado. Y otra cosa que se empieza a ver es que los propios sectores que apoyaban a Macri, digamos, por ejemplo, los supermercados, ahora son los supermercados los que terminan recibiendo multas del gobierno porque el gobierno está enojado porque no dejan de remarcar, no dejan de hacer las trapizondas habituales. Juan Enrique tiene los números. Buenas noches, Rolando. Ay, Dios. Ay, Dios. Cómo los consumidores estamos sufriendo los precios. Y escuché mucho. Volvé, Guillermo, por favor. Volvé, Guillermo. ¿Sabés qué pasa, Rolando? Parece que el Estado se retiró de la economía. Parece que el Estado ya no controla nada. O parece que sí. ¿Viste qué? Sí, igual acá el compañero Moreno muchas bolas no le daban, ¿eh? Porque ve que te la subían los precios también. ¿Sabés qué? Bueno, yo digo, yo pienso, bueno, parece que el Estado se retiró, parece que no controla los precios, parece que no le importa. Y ahora me enteré que sí, ¿no? Porque salió un informe, hubo inspecciones. ¿Fue el Estado o fue este muchacho que tengo acá que te presento, Rolando? No sé si lo conocés. No. Es tan veterano como vos y como yo. Gracias, gracias. Muy atento. Mister Monopoly se llama. Un juego de mesa. Acaparaba todo. Un juego de mesa. Mister Monopoly. ¿Por qué te digo eso? ¿Fue el Estado el que hizo las multas al supermercado La Anónima, a Cencosud? ¿Por qué te digo eso? Porque, mirá, 18 millones de pesos de multas. ¿Multas por qué? Algo que nos afecta a todos los consumidores. Incumplimiento en la exhibición de precios. Claro, si no vemos los precios, nos cobran lo que quieren. Se supone que una de las cosas por las cuales es un nuevo supermercado es que tiene los precios claros. Claro, pero mirá esta. Esta es peor, como dice mi viejo. Mal funcionamiento de las balanzas. Esa es vieja, esa es vieja. Bueno, pero vos fijate, los consumidores... Una balanza es vieja. Ya te digo, Rolo, los consumidores estamos presos de esto. Mirá esto. Hay otros. Y después, incumplimiento de algo fundamental. Precios cuidados. Sí, que son precios prófugos. También lo dijimos acá varias veces. No se consiguen, no se ven, no aparecen en las góndolas del supermercado. ¿Recordás? La leche, el litro de leche, 9 pesos con 60 hoy, supera los 20 pesos. Pero, ¿por qué te digo que es Mister Monopoly y no el Estado? En estos cinco meses, donde se hicieron estas 323, digamos, inspecciones, en estos cinco meses, los supermercados, estas cadenas, mirá la guita que hicieron. Vení, mirá, mirá. ¿De más o la facturación? 90.000 millones de pesos facturaron. ¿Más o es el global de facturación? La facturación. 90.000 millones de pesos en los cinco meses le cobramos. A pesar de la caída del consumo. A pesar de la caída del consumo es lo que facturaron. Pero vení, mirá, acércate vos con la cámara. Porque este puntito, aquella torta que está allá, aquella torta, es este puntito. Es este puntito de esto. Mirá lo que, mirá, aquella torta es esto. 0,02% es la multa de 18 millones. ¿Y por qué digo que no es nada? Porque esto, a nosotros, los consumidores, nos está matando, Roló. ¿Por qué nunca funcionaron las multas contra la intermediación? ¿Cuáles serían las multas contra la intermediación? Estas. No, no, eso es la aplicación de las leyes que están vigentes, una de pesas y medidas, y la otra es la que discutíamos con la de precios transparentes, que es una estupidez porque estaba vigente. Otros, no te puedo decir cuál es la ley, y la incumplimiento que vos me parece que dices ahí de precios cuidados. Tengo mis dudas porque no creo que en ese acuerdo de precios haya sanciones. Hay un cumplimiento que tienen que hacer, o sea, habrán encontrado, y eso es en cinco meses, son inspecciones habituales, pero eso son multas que después se judicializan. Y después no se pagan. Así que, esto es simplemente que explicaron que en cinco meses algo tienen que decir. Tonterías, pero no hay la intermediación. Vos te estás refiriendo a los mayoristas y distribuidores. No, esta cuestión de que siempre se está discutiendo es que los márgenes de ganancia son inmanejables. No, pero el sistema, en general el mercado no tiene eslabones en las cadenas de producción y distribuación innecesarios. Cuando vos tenés mayoristas y distribuidores los necesitas en el mercado. Vos te imaginás un ferretero comprando los 70.000 productos que tiene una ferretería directos todos a la fábrica, es imposible. Lo mismo pasa en muchas cadenas de comercialización, las cadenas largas o la cadena corta. Vos tenés cadenas largas cuando vas desde las fábricas al distribuidor mayorista, al distribuidor que te entrega, hay dos. El autoservicio, tipo Maxi Consumo, Vistar, que hoy también son distribuidores mayoristas, la diferencia es que te bajan la mercadería en el almacén. Esa es la cadena larga. Los necesitas, un almacenero lo necesita. No es que va a tener la cuenta de Unilever, Molino, Aceitera General, esa, todas abiertas. Entonces necesitas un concentrador, esto significa un mayorista. Pero las grandes cadenas van a comprar directamente. Esa es la cadena corta. Claro. Tenés cadena larga y cadena corta. Si solo abundan las cadenas cortas, el problema lo tenés vos. Que una vez por semana perdés mediodía. Te llama tu señora, te dice vamos al supermercado, el auto, blablabla. Bueno, si tenés la cadena larga, pagás un poco más, pero lo tenés saliendo a tu casa para la derecha o para la izquierda. Ese es el intercambio que tenés que hacer, que lo hace el consumidor. Con lo que le conviene o no le conviene. Muy bien, incluso en su calidad de vida. Por eso el peronismo aprendió y en nuestro gobierno no puso precio fijo y uniforme. Porque no puede haber el mismo precio en la cadena corta que en la cadena larga. Por eso vos tenías unos extraordinarios precios en el mercado central. Pero tenés que ir al mercado central. Entonces ese intercambio... Pero que justamente la crítica estaba en cómo se termina costando. ¿Un 70 pesos un pan en fetas en la Argentina? ¿En dónde? ¿En la cadena corta o en la cadena larga? Bueno, muy bien. Si es en la cadena corta donde va directamente de Fargo y Wimbo al supermercado, lo que vos tenés que hacer es el análisis de costo, que es lo que hacíamos nosotros. Y los márgenes de ganancia. Si no te daban bola, te lo dejo pasar porque hoy somos viernes a la noche y esas cositas. Y porque tenías que venir a presentar mi libro y no viniste. Y ahí contamos el caso de Quilmes, que fue el único que desafió. Y después que el presidente de Quilmes se fue, duró 15 días. Después que desafió, duró 15 días. Vino la accionista controlante de Quilmes a la sazón brasilero y me dijo, ¿Usted qué cree que hay que hacer con el presidente de Quilmes? Señor, es un negocio. Ah, yo sé lo que tengo que hacer. Y a la tarde me llamaron y renunció. Nadie desafió, nunca. Ninguna empresa de consumo masivo nos desafió. Después nos volvieron a desaparecer. Pero decían que sí, después aumentaban. No, no, aumentaban lo que se les autorizaba. Porque nunca dijimos que tuvimos una inflación baja. Siempre dijimos que tuvimos una alta inflación. Si en el mundo era de 2 o 3 puntos, nosotros llegamos a tener 9 o 10 puntos. Y yo tenía 3 pautas, masivo, selectivo y premio. En el premio unían al 18, en el selectivo iban a 14 y en el masivo iban al 7. Porque vos tenés que preservar la tasa de ganancia de las empresas. Esa era tu tasa de inflación. Mi tasa de inflación, que es la que calculó el INDEC, es la que te acabo de decir del 10. Yo lo que te dije es que a las empresas tenían que segmentar los productos en masivos, selectivos y premium. Premium se les autorizaba un 18 anual. Selectivo un 14 y masivo un 7. De ese promedio de la canasta que hacía el INDEC te salía la inflación de 9, 10, 11 o 12. Que no nos hacían caso te lo dejé pasar. Porque las dos cosas... Es que las dos cosas al mismo tiempo, o eras un ogro y la bestia negra, y te hacían caso o no te hacían caso. Te decían que sí, te decían que sí, y después se daban vueltas y se lo dijerían. Pero sabes que no, porque entonces implicaba que hacía mal mi trabajo. O vos te pensás que Perón no te enseñó que el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Y vos qué pensás, que no controlábamos. O vos te pensás que nosotros acordábamos una lista y después nos dábamos la mano. No, después se generaban los controles y por eso estábamos. Cuando nosotros generamos el acuerdo de congelamiento de precios, no se tocó un precio en los supermercados por seis meses. Y por eso venían a vos acá y te hablaban al odio y decían, no, con este no se movió un precio. Y el que me diga que se movió un precio, te lo entiendo. Ahora, que vos me querés decir, como una vez en un programa radical que fue, viste, que los radicales... Entonces me dicen, no, pero mire el precio de la yerba. Y le digo, pero ¿qué está comparando? Y me comparaba, un paquete, que es simplemente un packaging de un... Contra un packaging que dura la yerba un año. Pero no te das cuenta que el packaging es la diferencia. Bueno, cosas radicales. Porque esto, cuando vos lo ordenás, eso es este pibe que va a jugar ahora. Este no se... ¿Vos te pensás que este Lutó entiende algo de lo que estamos hablando? Que alguna vez hizo las compras, que alguna vez... ¿Entiendes? Era compañero tuyo, Gabinete. Pusimos cada uno. Pusimos cada uno también. Acá, ¿cómo estás viendo lo que está pasando con las policías? A ambos lados de la Generalitat ha habido, de parte del gobierno, proyectos o procesos de depuración de las policías. La Bonaerense y la Policía de la Ciudad. ¿Cómo los ves vos? ¿Los ves profundos? ¿Los ves cosméticos? ¿Cómo los ves? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo veo mucho peor que en la provincia. Mucho peor. O sea, en Buenos Aires, la ciudad, primero... Hay un montón de comisarios presos. Inespecablemente... Sí, bueno, pero eso no vino por producto de la acción del gobierno, sino producto de una acción judicial. O sea, concretamente... Antes tampoco había. No, no, tampoco. Es más, traspasó a la Policía Federal sin beneficio inventario, con los jefes de brigada, comisarios, sin transparentar declaraciones juradas, llave en mano, para seguir con el proceso de recaudación ilegal que en este programa tantas veces denunciamos. Que viene del periodo Vallecas, para ser claro. Periodo en el que se sistematiza y verticaliza la recaudación ilegal al punto de... Bueno, no, es que yo siempre lo dije. Pero lo que yo rescato es que el año pasado, todo lo que era un mito urbano, los trapitos, los puteríos... ¿No te acuerdas cuando el PRO decía...? Por lo menos se convirtió en los manteros, se convirtió eso, se judicializó y algunos comisarios fueron echados. Sí, sí, pero esto fue por una investigación que hizo el fiscal Campagnoli, no por una acción del gobierno. El gobierno designó, por motus propio, al señor Potocar como jefe de gobierno, como jefe de la policía, en lugar de llamar a audiencia pública y designar a un civil. O sea, se valió de una norma discrecional para nombrar a un tipo que no está preso, concretamente. Y es más, si vos recordás, hace dos años todos los medios hicieron eco de una campaña que hizo el PRO, como la que hace hoy con los motociclistas, que en su momento estigmatizaba el trapito. Y nos planteaban que el problema de la inseguridad era que había que votar una ley específica sobre el tema trapito. Y nosotros decíamos, no, señor, el trapito es un pobre hombre estorsionado por el comisario. Es efectivamente lo que Campagnoli acaba de demostrar con Potocar, Villarreal y todos los que están en cana y prófugos, por otra parte. Por lo tanto, la mafia policial continúa con las mismas mañas. En todo caso, están haciendo... ¿Y en provincia? Y en provincia, por lo menos, se pidió la declaración jurada de los jefes. Por lo menos, unos cuantos comisarios fueron separados. Uno podría decir, bueno, podría haber sido más profunda la judicialización. Los que están detenidos se han tomado algunas medidas, ¿sí? Falta mucho todavía, vos diste un informe bastante claro al respecto. Pero, digamos, provincia es mucho más difícil la policía bonaerense porque la corrupción que tenés en la bonaerense es transversal y vertical. En cambio, en la federal era muy fácil. En la federal todos sabemos que desde el periodo de Vallecas, de jefes brigadas para arriba, hay que investigar a todos. De principales para abajo, son todos bonaerense. Ya lo sabemos. Esteban Trebuch tiene datos sobre en qué quedó el día después del robo a Margarita Stolwizer. Más que datos, Orlando, te quiero mostrar una cosa. De los creadores de los picapiedras tenemos esto. Míralo. Móvil de Morón, policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Se ve? ¿Acá lo vemos? Sí. No tiene la rueda. ¿Cómo no tiene la rueda? Y no está el policía tampoco, mirá. No hay nadie. ¿Le chorreó la rueda del patrullero? Y la rueda. Vos decís, me estás jodiendo. No, es posta. Es cierto, la foto la viralizó el Oso Díaz, que es un diputado de Margarita Stolwizer. Es cierto. ¿Esto sabe dónde está el patrullero? Custodiando. Va, custodiando. Está enfrente de la casa de Margarita Stolwizer. Si esto es de hoy. No, le pusieron a Stolwizer un patrullero sin una rueda. No se rían, no se rían. Pero esperá que hay una explicación. La maledicencia es recordar que el intendente es el ex marido del edad. Bueno, esperá, esperá, porque Tagliaferro habló del tema. Se ve acá, está la llave cruz por acá. Y el gato, anda el gato por ahí. Se le pinchó la goma, no sé qué pasó. La estaban cambiando. Estaba el gato perdido ahí. No sé si el vigilante, el buen amigo. O sea que es una maledicencia. Pero así estaba el auto, ¿eh? Así estaba el auto en el municipio de Morón, que maneja a Tagliaferro, el ex de María Eugenia Vidal. Se enojó mucho porque se viralizó esta foto y dijo, son mala leche. Porque tenía la... Estaban cambiando la goma como le puede pasar a cualquiera. No hay ningún detenido, Rolando, ¿eh? Ningún detenido por el robo, por el atraco ayer a la casa de Margarita Stolwizer. Y por el secuestro, esperá, que le hicieron a Juan La Provítola, uno de sus hijos. Ningún detenido. ¿Vos pensás que fue alboleo? Estuvo reiterado, Rolando, Margarita Stolwizer. Por lo menos habría que pensar en la hipótesis de que es algo reiterativo. Había cuenta de que fue en bastantes ocasiones, todas las veces más o menos de manera similar. Pero de cualquier manera estás teniendo un problema en la provincia de Buenos Aires, que es el siguiente. En muchos barrios, el ajuste brutal de las políticas nacionales que lleva adelante el gobierno ha tenido consecuencias en el mercado ilegal de estupefacientes, por ejemplo. Y ha habido una retracción en el consumo de cocaína y de otros estupefacientes. Hablo del mercado ilegal. Y muchos de los que antes se dedicaban a ser soldados, campanas, o acopiaban, y cobraban, digamos, trabajando en la periferia del crimen organizado, se quedaron sin laburo. Entonces, eso hizo crecer los secuestros extorsivos, volvió a crecer el fenómeno de la trata al voleo, porque fíjate que ahora está teniendo muchos casos de secuestros, donde es muy improvisada la logística, comparada con la que había en el 2008, 2007, cuando había bandas de trata que en menos de 48 horas a una persona que secuestraba la tenían en la frontera. Esto no está ocurriendo. Está ocurriendo que hay mutaciones de delito que tienen que ver con cómo el ajuste también impacta en la economía ilegal. ¿Se entiende? Y a su vez, sectores de la policía que hacen paritaria, sectores mafiosos de la policía que hacen paritaria a su manera. Ah, me vas a pedir la declaración jurada, me vas a pedir análisis. Y como que retiran, se retiran en algunos barrios, y dejan de alguna manera que haya peleas territoriales que están provocando muertos por semana. Esto está pasando en la matanza. De todos modos, la situación de... Es Amandín, es Merlo, es Moreno. Ahora vos fíjate, en los lugares donde se logró juntar a toda la comunidad, por ejemplo, Esteban Echeverría, se junta el intendente, los concejales, juez federal, fiscales federales, viene el ministro de Seguridad, los vecinos, pusieron urnas con custodia para que la gente denunciara, se judicializaron 33 denuncias vinculadas al narcotráfico, se logró desactivar una banda que recaudaba 11 millones de mangos por mes, lo mismo pasó algo parcialmente en Merlo, lo mismo está empezando a pasar en la almirante Brown, es decir que para enfrentar estos problemas solamente se los puede enfrentar colectivamente, y es como decía Guillermo, todos somos buenos pero si nos controlamos somos mejores. Acá hay que crear mesas interinstitucionales con fuerte participación de la sociedad civil, si no, no hay forma de cortar por lo sano con el tema de la mafiosidad que existe entre los sectores de la policía o de la fuerza de seguridad, cual fuere, y los sectores del crimen organizado. Ahora yo te pongo un matiz, el jefe de la policía de la ciudad que está preso, lo eligió el jefe de gobierno, ahora cuando el jefe de gobierno inaugura una obra, dice esto lo hizo mi gobierno, ahora cuando hay un asesinato, cuando hay un secuestro, por lo cual no lo hizo él, porque cuando hace una obra es de él, y cuando hay un hecho delictivo no es de él, si él es el que es el jefe de la policía. Con el agravante de que se lo señalaron, nosotros lo señalamos, pedimos la declaración jurada de Potocar el 3 de noviembre, denunciamos a Calviño ni bien se traspasó la policía, está en las versiones taquigráficas, está... Calviño estaba al frente de la agencia gubernamental de control, ahora, no, Si aumenta la inseguridad en la ciudad, el culpable es el jefe de gobierno, el inútil que no está al frente de su fuerza, cuidando a los ciudadanos, es el jefe de gobierno. De la misma manera, que cuando soluciona un bache, hace una obra y en alguna plaza, es su obra. Las dos cosas son su obra. Si una cosa es su obra y lo otro no es su obra, hay algo que no se ordena, algo que no es consistente. De todo modo, pese a todo, sigue siendo muy diferente la situación de inseguridad a un lado y otro a la General Paz. Digamos, lo que veíamos en el robo de autos, lo podemos proyectar a las otras cosas. La capital sigue siendo mucho más segura que los barrios periféricos. Depende. A ver, si comparamos Soldati con Lanús, o comparamos Villarrachuelo, o tomamos algunos sectores del 11-14, depende. Depende de qué sectores de la ciudad estés hablando. O sea, todavía tenemos una cantidad... Es más, ayer los vecinos de Balvanera marcharon a la comisaría Octava, denunciando un montón de lugares que son de acopio de tráfico de falopa, de narcomenudeo, donde hay violencia cotidianamente y la policía no hace nada. Vos sabés que se levantaron los vecinos de Bodedo y lograron echar al comisario La Décima, armando un mapa del delito también, donde mostraban talleres clandestinos, prostíbulos, lugares de venta de falopa. En realidad, en todos los barrios, hace poco también, los abre puertas, digamos, en Versalles. También se han levantado los vecinos. Que haya un blindaje mediático que no te muestre todo lo que está ocurriendo en la capital no significa que no ocurra. De hecho, las encuestas también dicen, las últimas, que el principal problema que preocupa a los porteños en el 50% es la inseguridad. A mí me parece que este no vota. No sé, mirá lo que dice. A mí me parece que este no vota. Es gorilón, pero nos vota. Sí, porque no tiene a quién votar. Yo soy el último gorila. Podremos compartirlo. Podremos compartirlo. La última vez que hablamos me dijo, soy el último gorila blanco. Soy el último gorila blanco. Le da vergüenza votar lo que votó. Mirálo. Me parece que esta vez nos vota. Sí, sí. No sé. Ya duda. Gorila viejo este. Pero esta vez, esta vez ya, me parece que nos vota. Muchachos, gracias por venir. Gracias, gracias. Gracias, Ralo. Gracias. Gracias.